hola a todos como les va? bueno estoy limpiando los bancales y haciendo un bancal nuevo que de paso les voy a contar más que nada la idea de este vídeo era como para enseñar digamos a hacer una huerta de cero que es un buen momento siempre un buen momento para arrancar una huerta o al menos un pedacito de tierra así que estoy haciendo eso les cuento así muy 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 por encima lo que hice tenía mucho yuyo muchas plantas por ahí entre comillas malezas dispersas por ahí así que en un rinconcito que no tiene mucho sol entonces lo que hice es rastrille saqué toda esa maleza sé que no es lo que normalmente uno le aconsejarían hacer les voy a contar cómo se debería hacer normalmente si tienen así ese tipo de de maleza o yuyo o pasto incluso se le suele poner una capa digamos de una tela de nylon o nylon nylon negro o plástico y con eso se lo deja un tiempo y mata todas las los yuyos y las malezas que están ahí luego se quita ese nylon después de unos cuantos meses y y bueno ya sobre eso se puede aplicar un poquito de compost y ya directamente sembrar en teoría las malezas esas se han muerto lamentablemente eso tarda mucho tiempo y yo quería por una cuestión de ansiedad hacerlo ya así que lo que hice fue rastrillar sacar esos yuyos con una pala un poco cortar esos yuyos sacarlos y le puse una mínima cápita de papel de diario que podría haber sido cartón como mejor opción y arriba de eso le tiré un compost que yo había hecho acá si en casa que tenía la compostera media abandonada así que la estuve removiendo un poco y saqué bastante compost de muy buena calidad así que lo desparramé todo sobre ese 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 nuevo bancal y así por lo menos se puede empezar si no tienen compost si no tienen papel de diario y cosas así simplemente es pelear un poquito la tierra y plantar y después ir lentamente controlando a los yuyos sigo las malezas pero simplemente eso si no hace falta escarbar mucho con la pala ni nada ni mover mucho la tierra si con sólo un poquito con sólo un poquito que muevan ya está si ahora demostrar cómo están esos bancales y cómo va el cultivo de las cosas que voy poniendo bueno como ven lo primero que hice fue delimitarlo sin poner esto y esto si el límite ahí hay una veranjena que la puse en realidad este año y salió más o menos bien ahí está un limonero y esto es todo el resto de podas y cosas que fui tirando ahí en ese borde o sea que ahí hay compost más o menos bien hecho esto fue todos los yuyos que fui sacando y fui juntando acá ahora lo voy a sacar esto la compostera que estoy haciendo una compostera ya va a ser el próximo vídeo en algún vídeo voy a demostrarles la nueva compostera que estoy armando y todo esto va a ir junto con eso que es material seco y esto es material húmedo va a ir toda la compostera así que por lo pronto empezando a limpiar si limpiar todo en la base de esto voy a escarbar un poquito no mucho ponerle una mínima capa de papel de diario o cartón un cartón fino no voy a usar un cartón grueso porque no quiero porque únicamente quiero que no crezcan los los yuyos digamos grandes después únicamente hay que ir cuidando y cuando termine de limpiar va a ir una fina campa de campa de campo capa de compost arriba y arrancar con la con la huerta así que vamos a hacer esto bueno y porque voy a poner una fina campa capa de papel diario o de cartón porque esto ahora voy a poder sacar con la mano pero las raíces quedan y acá hay un montón de raíces de pasto si si esto lo tengo que dejarlo lo sumó real un poquito con la pala sacó un poco pero el pasto va a seguir saliendo entonces cuando yo le pongo una mínima capa de papel diario o de cartón acá probablemente su papel de diario dos o tres hojas pelea y sobre esto y sobre todo el bancal y arriba tierra y entonces esto de a poquito seguir muriendo porque no le va a dar la luz la otra opción que se puede hacer es todo esto está que está secándose ahora lo acabo de cortar es desparramar todo esto sí y ponerle una capa de ponerle un nylon arriba y dejarlo todo el invierno ir regándolo a lo mejor mojándolo un poquito por abajo del nylon para que esto se composte dentro de ese nylon pero eso va a tardar mucho y mi intención es plantar lo antes posible así que esto va a ir a la compostera común y acá voy a sacar simplemente esto los yugullitos más gruesos ponerle el papel diario y un poco de compost y plantar simplemente en este lugar no hay mucha sombra no hay perdón no hay mucho sol es un lugar bastante sombreado porque aparte que tiene un árbol entonces voy a poner plantas que no requieren mucho sol si lechuga espinaca y creo que eso básicamente y a lo mejor algún kale o alguna alguna flores en el verano va a ser otra historia bueno así está entonces lo limpia y le saqué un poquito la primer capa que está toda ahí que tiene yuyos raíces y otras cosas y quedó la tierra que como ven no es una tierra muy buena si bastante arcillosa y no tiene casi material orgánico así que lo que voy a hacer ahora es tratar de aumentarle la cantidad de material orgánico esto si la pique un poquito como primer capa y voy a poner papel de diario en la base en algunos lugares porque no tengo mucho papel de diario y lo que tengo acá al fondo si tiene mucho material orgánico porque esto venía tirando todos los residuos de la poda si lo venía tirando acá así que miren cómo está acá hay un montón de huevitos de lombrices y ahí están hay un montón de lombrices también así que esto es de muy buena calidad es básicamente lo mismo miren acá es básicamente toda la que es podas de los zapallos y todo lo fui tirando todo acá en esa montaña pasaron más o menos unos 34 meses y se hizo eso o sea que es un compost totalmente natural así que vamos a usar esto para rellenar la parte que vamos a hacer de guarda mínima una sola hojita es la verdad que debería por más o cartón pero bueno tenía así que voy a poner así justo cerca de los bordes del bancal porque ahí es donde se van a meter todo el pasto y todo se va a meter para ahí abajo entonces trato de al menos en esa parte protegerla acá hay una berenjena que es lo único que puse en este lado que dio bastante bien pero ya está casi por jubilarse hay alguna berenjenita que está chiquita y bueno todo eso que tengo ahí atrás lo voy a dispersar ahora sobre esto bueno y miren cómo está este compost primero está lleno de vida miren ahí estos se llaman escolopendras así que son predadores hay que dejarlos vivos pueden ser venenosos para nosotros pero no hay peligro si los ven si no hay niños hay ligeretas por acá también bichos bolitas muchas muchas lombrices muchas lombrices o sea que es una tierra que está viva si es un compost que está súper súper vivo así que esto es ideal para las tierras para la huerta y hay de todo qué le hacías a la nana está está Este es el bancal nuevo, la huertita nueva, no le da mucho sol, así que está medio abandonada, pero acá hay un couve, estos son lechugas, recién recién acabo de plantar estas, que son cebollas, cebolla común o valenciana que le dicen, acá hay unas acelgas que van creciendo bien, un coliflor amarillo, como ven los espacios más o menos, no estoy respetando mucho y acá van los apios y acá hay una berenjena que está, que probablemente muera digamos en el invierno. Bueno espero que les haya gustado el vídeo, que les sirva, que les guste y si les gustó, les sirvió y todo lo que siempre les digo, denle un like y suscribanse al canal y bueno apoyen este tipo de movidas agroecológicas que están buenas y me parece que sirven para evitar el uso de los agroquímicos y comer más sano y también tener un poco de libertad económica en cuanto a lo que es cuestión de lo que es comida. Los invito al canal que sigan viendo todo lo que vamos haciendo y bueno que nos apoyen, apoyen a todas estas movidas, a toda la gente que hace huertas agroecológicas y que tiene el principio digamos de la conservación del ambiente está bueno. Así que espero que les guste, espero que me sigan y nos vemos en un próximo vídeo. Chau chau.